como les decía voy a subirle en los niveles solamente a las plantitas las principales las que usamos las que utilizó más bueno acá también es otra vez plantas automáticas estamos en el antiguo egipto día 7 bueno a ver colocamos por acá esto acá solamente es una bandera y vamos a retenerlo con esa nuez y bueno ahí vamos arriba vamos en ambas direcciones tenemos monedas y ancho tormenta de lo que faltaba no y justamente ahora estoy necesitando más plantas colocamos por acá si la voy a colocar por acá bueno a ver a ver a ver vamos a retenerlos por acá con esto genial miren qué jugada bueno vamos a colocar por acá también vamos 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 tenemos tres nutrientes pero no las voy a utilizar que se aproxima una gran horda de zombies lo que faltaba no vamos vamos ahí está el zombi abanderado y creo que acá terminaríamos miren esta jugada en la mejor jugada no pueden solamente con estas plantas plantaríamos más pero bueno ahí está completado la fila antiguos antiguo egipto día 7 completado ah bueno paquete de semillas genial 100 monedas bueno para hacer subirle a la nuez para subirle a repetidora ah bueno ah bueno ah bueno ah bueno ah bueno